Nosotros dialogamos hace minutos nada más con la Intendenta de la Ciudad para saber cuál fue el resultado justamente de este encuentro, qué es lo que se planteó y cuál fue la respuesta también del municipio al respecto. Bueno, básicamente lo que hicimos fue escucharlos, explicarles que los comprendemos y que sabemos que la situación es crítica, y que todos sentimos que después de 30 días sin circulación de virus, por lo menos sin nuevos casos, no sabemos si sin circulación, pero sin nuevos casos en la ciudad, es entendible que el comerciante diga, bueno, no damos más, no tenemos cómo seguir adelante, necesitamos abrir nuestras puertas y empezar a trabajar. ¿Qué le explicamos nosotros? La pandemia está declarada como tal a nivel internacional, el aislamiento obligatorio lo decretó la presidencia de la Nación, en la última apertura que se hizo desde Nación, se hizo una división entre los grandes conglomerados y las localidades más chicas, en ese contexto Santo Tomé, a partir de un decreto de la provincia, pero además creo que si lo ponemos a pensar objetivamente, y más allá de las necesidades individuales, que nosotros somos parte del conglomerado de Gran Santa Fe, es algo que es lógico y es razonable, las actividades que se puedan sumar o autorizar las tiene que autorizar el Gobierno Nacional, nosotros los municipios no tenemos facultades para incorporar actividades nuevas en la apertura de la pandemia, del aislamiento obligatorio. Por supuesto que como comprendemos la situación y porque la vivimos todos los días, les mostramos todas las gestiones que hemos hecho ante la provincia pidiendo la apertura de actividades, les propusimos que en forma conjunta elevemos una nueva nota, nosotros estamos convencidos que este fin de semana se tiene que dar alguna medida en el orden nacional que nos permite ir avanzando hacia una normalización, con todos los cuidados que significa que no hemos llegado al pico de la pandemia, que no podemos tirar por la borda todo lo que se hizo hasta ahora, porque si hace 30 días que no tenemos casos es porque se respetó el aislamiento obligatorio, pero esto de encontrar un término medio que nos permita a todos sobrevivir, digamos lo que les pasa al comercio nos pasa al municipio, nos pasa a nosotros como familia, estamos todos muy preocupados. Bueno, creo que más allá del comprensible planteo que hace cada uno desde su lugar, desde su negocio y desde su situación, creo que quedó claro que no es un capricho del municipio, que no es una facultad nuestra decir que actividades sí, que actividades no, y que estamos acompañando su pedido, que cuando se autorice la flexibilización de esta pandemia, todos tendremos que ser responsables de cómo la llevamos adelante, si no respetamos el distanciamiento, si no respetamos el uso del tapabocas en la calle, en los lugares abiertos y cerrados, posiblemente el daño que nos ageneremos a nosotros mismos puede ser irreparable y sobre todo estamos preocupados. No llegó el invierno todavía, no llegó la época donde se supone que hay muchas más posibilidades de contagio, pero también está claro que después de 40 días el comercio no aguanta más. Sí estamos elevando todos estos pedidos a la provincia, vamos a hacer en forma conjunta mañana una elevación junto con los protocolos y esperamos que este fin de semana haya novedades a nivel nacional.